cómo capturar correos para generar ingresos en cualquier negocio en línea hola amigos espero que estén muy bien bienvenidos de vuelta aquí en mi canal hoy estamos hablando básicamente acerca de cómo capturar correos para cualquier negocio en línea cualquier negocio en línea por obligación si quiere mantener ingresos constantes va a requerir de email marketing en un vídeo anterior que les voy a dejar acá acerca de los mejores ingresos pasivos que podemos generar por internet les está hablando de que el número uno de la opción obligatoria es tener un sistema de email marketing porque email marketing es lo que nos ayuda a mantener un contacto frecuente con los clientes ya que si ellos pertenecen a nuestra base de datos a un simple clic de distancia podemos decirles que hay un nuevo producto que hay una nueva promoción posibilidad para nosotros entrar en contacto con ellos para generar ingresos simplemente avisándoles de algún tipo de promoción email marketing requiere de ciertos pasos para que funcione de una manera eficiente es mantener un balance entre brindar valor y vender no se trata solo de mandar correos diciendo compren esto compren el otro para muchas tiendas en línea negocios de dropshipping a veces enfocan simplemente a generar esa venta inicial y está bien se pueden generar esas ventas iniciales donde las personas llegan y compran a nuestra página web tal vez simplemente compran algún curso compran algún producto de terceros afiliados lo que sea que estamos vendiendo pero no van a comprar otra vez ni tres ni nuevo producto puesto que no tuvimos ese contacto con ellos y no podemos depender de instagram no podemos depender de youtube de facebook o de las redes sociales en general para que siempre tengamos contacto con ellos puesto que el engagement la participación que se tiene con los clientes no siempre va a ser la máxima puede disminuirse podemos perder esos clientes si no los mantenemos al tanto entonces es muy importante capturar siempre correos de nuestros mejores clientes y clientes potenciales que están interesados en lo que ya estamos hablando ya les expliqué esto en ese vídeo anterior nuevamente nada más se los dejo acá o en la descripción y pueden verlo pero nos vamos a enfocar a cómo capturar esos correos vamos a crear una página de captura un landing page básicamente que es donde las personas entran su información su nombre y su correo es más que suficiente a veces se puede pedir más información dependiendo del estilo de negocio que queramos crear y información que necesitamos de ellos la teoría es la siguiente tenemos que ofrecer algo que ellos les interese de manera gratuita puede ser un ebook un ebook con información independientemente del nicho siempre hay algo que podemos dar gratis información básica información gratuita ellos van a querer obtener ese ebook y van a descargarlo entonces entran su correo y su nombre y podemos brindarles aún más información por medio de correos de manera automática seteamos los correos para que se envíen cada cierto tiempo cada día o cada dos o tres días no es necesario espamear no traten de mandar correos a cada rato es simplemente un flujo constante de correos con buena información y cada cierto tiempo va a haber un correo con links a productos con promociones a sus productos con productos de terceros y nos vamos a ganar una comisión por medio de eso de manera automática les recuerdo aquí siempre estamos hablando de estos negocios en línea trading inversiones maneras de generar ingresos por internet que existen tantas hoy en día entonces pueden suscribirse dándole a la campana me dejan likes o dislikes comentarios y todo eso abajo es una comunidad donde todos podemos participar ahora sí veamos cómo setear y cómo configurar una página una página de captura para cualquier estilo de negocio existen muchas páginas que nos permiten crear landing pages y poder manejar toda nuestra base de datos de suscriptores y todo esto y capturarlos por medio de páginas de captura hacer muchas opciones de campañas automatizadas etcétera mailchimp me parece buena porque es primero que nada gratis hasta 2000 suscriptores después se empieza a pagar y me parece que el precio que se paga después de 2000 que es alrededor de 30 dólares me parece bastante competitivo y igual de igual manera si uno desea moverse a otro servicio puede hacerlo simplemente exporta la lista de contactos y pues tienen que setear las campañas de nuevo y todo eso entonces la opción de sign up for free la utilizamos y obviamente colocamos nuestro correo y toda esa información una vez que tienen la cuenta en mailchimp lista y hicieron todos los pasos que obviamente que llenar poniendo toda la información de la empresa del negocio de lo que se quiera crear y lo que estamos creando le dan continuar let's go y ven que pues todavía estamos iniciando podemos básicamente ver que hay un montón de opciones arriba campaigns en campañas vamos a tener lo que es las los correos simples los automatizados y los landing pages para iniciar lo que queremos hacer realmente es crear un landing page para empezar a capturar correos y eso lo hacemos en la opción de create como ven salí mail at landing page post postcard sign up for en este caso vamos a utilizar landing page landing page va a ser el nombre del producto como ven inmediatamente crea una lista con el nombre el negocio y lo que queremos es crearlo específicamente para cada producto si es bueno y les recomiendo pensar de antemano si van a vender varios productos diferentes y si están vendiendo por ejemplo diferentes nichos qué sé yo si tienen productos de nichos de no sólo de cierto tipo de bonsais como en este caso sino que están vendiendo diferentes cosas algo de música algo relacionado a negocios algo relacionado a un deporte algo relacionado lo que sea o diferentes productos zapatos camisas cursos lo que sea pues crear listas diferentes si lo que quieren es una única lista en este caso va a funcionar bastante bien si lo que quieren es crear muchas listas diferentes venimos a la opción de listas y como ven está la lista general que se acaba de crear que es la lista general del negocio donde están todos todos los contactos pero si desean crear listas aparte pueden hacerlo acá y simplemente le dan crear lista y le ponen el nombre los tags básicamente lo que nos permite es dividir a las personas en la lista entonces si queremos utilizar tags podemos en vez de crear listas diferentes nada más le ponemos un tag o sea una etiqueta a los suscriptores de cada lista puede ser la misma lista general con diferentes tags pero por ahorita no nos vamos a complicar mucho simplemente vamos a crear el landing page pero es para que sepan cómo es que funciona básicamente el landing page va a ser por ejemplo si es para un producto específico producto 1 landing page y le damos iniciar mailchimp nos va a ofrecer un montón de templates y les recomiendo utilizarlos al inicio no hace falta crearte una página de captura personalizada complicada podemos verlas en este caso ofrece una imagen ya relacionada a un árbol o en este caso un cactus pero tiene un montón de información abajo que yo aquí no necesito y les recomiendo mantenerlo simple sencillo sin complicar mucho el diseño no vamos a crear todo un funnel o un landing page tan extenso con tanta información pero en el caso que ustedes ya tengan muchos productos tienen un montón de información tienen testimonios de clientes y todo eso este sería un excelente template para ustedes porque pueden colocar los templos los testimonios de los clientes que ustedes ya tienen que les han dejado en redes sociales pueden colocarlos acá si no tienen nada de eso pueden ir con un template más sencillo en este caso por ejemplo este que es un templo es bastante básico y vamos a utilizarlo como ejemplo para lo que sería crear el de nosotros como ven aquí simplemente colocamos lo que es el logo en este caso colocamos acá el logo buscando el logo de la empresa aquí vamos a colocar información que es texto más información email address y el botón de suscribirse voy a hacer esto de manera rápida para que vean cómo va a quedar el ejemplo pero todo esto ustedes tienen que básicamente pensar qué es lo que van a ofrecer puede ser un concurso pueden ser promociones pueden ser un ebook puede ser un ebook gratuito algo gratis para que las personas quieran unirse a esa lista de contacto algo muy importante antes de ponernos agregar toda la información el logo y el background es que queremos tener también tener el primer nombre o al menos el nombre completo de la persona que se va a unir a la lista como ven sólo aparece la opción de email address queremos tener la opción de nombre también sólo le damos clic a este bloque como ven está ahí está dividido en diferentes bloques y en este último bloque que es donde las personas van a poner su información seleccionamos la opción de también first name aquí las personas van a colocar su primer nombre pero pueden colocar todo su nombre completo si queremos tener más información es separada podemos pedir nombre y último y el apellido y podemos pedir hasta el número de teléfono pero estas cosas las personas no suelen llenarlo todo entre más simple es mejor yo dejarlo esta manera correo electrónico y nombre y obviamente le damos salvar todo esto lo vamos a poder estilizar vamos a poder tener un montón de opciones distintas podemos colocar una imagen como ven con lo que luego con lo que información y lo que quise fue utilizar una imagen de fondo ahorita no se ha puesto que de fondo no hay imagen no se entiende el texto pero una vez que coloco la imagen de fondo ven de una manera sencilla se puede leer el resto ustedes pueden diseñar esto como gusten pueden dedicarle el tiempo que ustedes quieran dedicarle traten de mantener un estilo similar al resto de la marca y como ven este simplemente en algunos casos no hay que complicarse mucho la vida pueden cambiar el color de los botones pero lo más importante es a veces tomar acción las personas no están necesariamente juzgando un landing page cuando realmente quieren unirse a algo en este caso este negocio les está ofreciendo a las personas un montón de tutoriales relacionados a bonsais que ellos ya están interesados en crecer en sus propios árboles bonsai y aprender a mantenerlos y también quieren recibir de vez en cuando pues productos relacionados a bonsai tal vez merchandising camisas y todo esto semillas para bonsai todas las cosas entonces las personas se van a unir en este caso debido a esto ustedes pueden ofrecer ebooks pueden ofrecer cursos pueden ofrecer algún concurso y las personas las que están interesadas van a poner su nombre y su correo y van a darle subscribe le damos a la opción de save and publish y esto va a quedar listo ya para para que esté funcionando una vez que está publicado podemos ver el landing page funcionando en esta sección en la sección de campañas ya está listo este landing page ya está funcionando y la persona que está utilizando la ya está o captura ya está capturando correos simplemente publicándola en historias de instagram inmediatamente se obtienen correos de las personas interesadas lo único que tienen que hacer es utilizar este link como en el link se le se les presenta al final de que termina en el landing page pero siempre pueden obtenerlo acá una vez que ya están obteniendo sus drivers una vez que ya quieren estar en contacto con ellos simplemente vienen a la opción de crear campaña y esta vez vamos a crear un email podemos crear un correo electrónico donde le vamos a decir a ellos de ofertas que tengamos de productos para que puedan comprar directamente en la página ya sea en shopify que es en wordpress en utilizando word commerce pero realmente la mejor manera es hacerlo de una manera automatizada y eso se crea simplemente de la misma manera creando aquí una campaña de email y escogemos que sea automated y les recomiendo que lo primero que hagan es enviar un correo de bienvenida con información valiosa esa información valiosa básicamente va a ser un correo del nicho que ustedes ya conozcan como ven acá pueden agregar más y más correos yo recomiendo que sea una serie de varios correos tal vez unos cinco a diez correos donde cada tres correos son información valiosa y un correo cuarto o séptimo es una venta específica de un producto se puede mezclar con más es bueno tener un balance entre valor y ventas y estos correos simplemente se diseñan acá como ven lo que tenemos que hacer es un día después de que el suscriptor ya se unió a nuestra lista de contactos y como ya el landing page está funcionando y las personas se están uniendo a esa a esa lista simplemente tenemos que crear una serie de varios correos obviamente dependiendo de cada nicho ustedes van a tener que verificar qué es la información importante que las personas necesitan aquí nada más queremos verificar que una vez que las personas un suscriptor joins your list al primer día después les vamos a enviar un correo de bienvenida eso está listo aquí también vamos a seleccionar de la opción de trigger when subscribers are imported significa que cuando los suscriptores son importados una lista nuestra base de datos los importamos manualmente igual van a recibir este primer correo entonces es bueno seleccionar esa opción y luego el resto es simplemente el subject line y toda esta información si venimos a la opción de design email aquí podemos colocar el nombre del correo este nombre es simplemente para nosotros el subject line si tiene que ser algo atractivo las personas que están interesadas realmente en bonsai si se unieron a esta lista de contactos ya están interesadas en tutoriales ya están interesadas en información relacionada a bonsais entonces ellos claramente van a querer recibir este estilo de información sobre algo relevante a bonsais y más si les estamos diciendo unit no 10 ellos van a querer saber eso y podemos agregar texto que aparezca en un color diferente a después del subject line no es obligatorio simplemente es una opción más en el from name es el nombre que va a recibir la persona en este caso la nombre de la marca o si quieren utilizar un nombre de ustedes como un sí o como un encargado de la compañía y le dan a la opción de next y van a ver un montón de opciones diferentes para redactar correos pueden utilizar la que ustedes deseen para acomodar las imágenes donde ustedes deseen pueden utilizar diseños simples que sean puro texto realmente queda a decisión de cada uno de ustedes pueden colocar inclusive aquí el logo algunos productos imágenes y todo eso los links obviamente son importantes porque son los que redirigen el tráfico a ya sea a otras redes sociales a la página web a los productos que se quieran vender y todo esto y una vez que ya tienen redactado el correo quedará listo para siempre y se va a estar enviando constantemente a la lista de correos que se han suscrito entonces esto es algo muy subjetivo no existe la manera correcta dependiendo del nicho es bueno ver como el nicho de ustedes trabaja que diseños utilizan ellos y ustedes replicar ese formato vamos a la opción de save continue como en este correo ya quedó listo ahora se va a enviar un día después de que esa persona se une a nuestra lista y simplemente tenemos que hacer lo mismo con todos estos si les recomiendo no bombardear a su lista de contactos del en un descanso se envió un correo hoy del en unos tres o cuatro días antes de que se envíe el siguiente y luego con el siguiente correo también le dan una cierta cantidad de días para que se envíe el siguiente y así constantemente toda la serie de correos en la opción de edit work flow settings aquí simplemente vamos a poder editar un montón de información de la campaña en general automatizada que ya estamos creando esto es general el nombre que van a recibir las personas y la información del tracking que queremos nosotros obtener o sea traje en la cantidad de estadísticas que vamos a recibir por parte de mailchimp en nuestro correo pueden seleccionar las opciones que ustedes deseen algunas son de pago claramente pero si es muy importante dejar la opción de track opens y trae clics para ir viendo cuántas personas van dándole clic a los correos y cuántas pues le dan clic a los links adentro de los correos eventualmente viendo los números podemos mejorar los correos y hacerlos más eficientes y vemos que tiene muy poco muy pocos clics es por algo tal vez la redacción no es la mejor se puede redactar de una mejor manera que genere más clics sólo le damos a la opción de next y una vez que los correos ya están listos diseñados con el texto que queremos con los links que deseamos le damos estar sending y todas las personas que se encuentran adentro de la campaña van a estar recibiendo estos correos automáticamente cada vez que se suscriban dos días que ya hemos dejado específicos y esto va a traer un tráfico constante de personas en nuestro negocio viendo nuestro contenido y comprando nuestros productos una vez que ya está creado el landing page tenemos que promocionarlo existen muchas maneras podemos hacerlo de manera pagada por medio de facebook ads google ads lo que tenemos que enfocarnos es a promocionar el ebook gratis esa información gratis ese concurso tal vez y las personas se van a unir a nuestra lista de contactos por esa información gratuita promocionamos y pagamos para que la gente se una tal vez no estamos obteniendo ganancias inmediatamente probablemente si van a ver algunas ventas porque las personas si van a querer ir a la página web o comprar el producto pero lo ideal aquí es verlo a un mediano plazo porque esa lista de contactos se va a monetizar eventualmente entre más contactos más ventas y podemos inclusive en algunos casos ponerle una una cifra específica a la cantidad de contactos muchas personas dicen que a veces cada contacto equivale un dólar pero dependiendo del nicho puede valer hasta 10 15 dólares cada contacto entonces vean las posibilidades de esto también podemos promocionar el landing page de manera orgánica por historias de instagram nos no nos cuesta nada por vídeos de youtube tampoco cuesta nada en grupos de facebook enfocados a ese nicho en foros simplemente brindamos información recordar que el paso número uno es brindar información de calidad si aún no han creado su negocio si aún están empezando y no tienen idea de cómo crear el negocio cómo crear el diseño cómo iniciar en las redes sociales configurar esto de manera óptima yo les voy a dejar mi ebook gratuito que está aquí abajo nada más le dan click y van a poder descargarlo y aún así les recomiendo que lo hagan para que obtengan esta información gratis también y para que se unan a mi lista de contactos y vean cómo funciona el sistema es importante analizar esto no sólo para que vean cómo son los pasos cómo se deben enviar los correos cómo colocar los links que necesitamos sino que también busquen en sus nichos en el que sea el negocio de ustedes el nicho específico únanse a listas de contactos y vean de las personas que ya lo están haciendo que están teniendo una empresa un negocio ya exitoso vean cómo ellos hacen funcionar su sistema de email marketing y replicarlo no exactamente igual pero ver más o menos con qué frecuencia en enviar los correos qué productos utilizan qué títulos y subject lines utilizan entonces es bueno analizar eso nuevamente les dejo mi ebook gratuito para que aprendan cómo generar ingresos por internet en seis simples pasos desde diseño logo y redes sociales hasta diferentes estilos de monetización entonces se los dejo ahí en un vídeo más adelante vamos a enfocarnos a cómo generar tráfico a landing page ya sea de manera orgánica de manera pagada pero recuerden esto es base de cualquier negocio cualquier negocio en línea para que se mantenga funcionando y no tengamos que siempre estar gastando un montón de esfuerzo y dinero en sólo estar consiguiendo ventas podemos también mandarlas a nuestro backend o sea la parte trasera del sistema que se mantienen funcionando por sí solo por medio de email marketing entonces si les gustó este vídeo me dejan un like se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y nos vemos en un vídeo más adelante chau amigos